Trampix y Aminbix Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos de regreso con las recetas en mi cocinita. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso pastel de chocolate en un minuto. Los únicos ingredientes que vamos a necesitar son leche y galletas. Tengo la versión limitada de Batman. Y bueno amiguitos, empecemos con la preparación. Primero hay que lavarnos muy bien las manos. Lo que necesitamos es una taza, un tenedor y un horno de mito ondas. Lo que vamos a ocupar son las galletas. Las abrimos. Lo primero es echar las galletas a la taza. Después las machacamos para que queden pulverizadas. Ya que la consistencia esté así, le echamos un medio de taza de leche y le vamos a echar poco a poco más a ver cómo va quedando. Para las seis galletas ocupé un cuarto de taza de leche. Y así quedó. Lo vamos a meter. Y lo calentamos un minuto y medio. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestro pastel. Mmm, esponjocito. Pero hay que dejarlo tantito enfriar porque está caliente. Y ahora sí, a disfrutar. Mmm, delicioso. Espero que esta receta les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima, amiguitos. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias.